Hola, mi nombre es María Jiménez, aunque por aquí todo el mundo me conoce como Meri. Soy experta en comunicación de moda y trabajo como orientadora especializada en habilidades de comunicación y empleabilidad. Aunque siempre he sentido atracción por el sector de la moda, tengo intereses muy variados. Soy graduada en historia, hice un máster en investigación e incluso comencé un doctorado. Fue entonces trabajando como dependienta cuando decidí dar una vuelta a mi vida y estudiar asesoría de imagen. Me especialicé en organización de eventos y comencé a trabajar como community manager. Después me adentré en el sector de la formación y me gustó tanto que me convertí en orientadora para poder acompañar a los estudiantes en su camino para descubrir su pasión y darles herramientas para que logren su éxito. Las áreas creativas como el diseño de moda, el interiorismo o la imagen personal son sectores que requieren muchísimo esfuerzo y trabajo previo. Es imprescindible estar al día de tendencias y de las últimas noticias del sector. Tener nociones básicas de comunicación y de marketing es fundamental para buscar inspiración para los procesos creativos, poder darse a conocer, compartir proyectos o trabajos propios o simplemente hacer contactos y conocer a otros profesionales del sector. Ya habréis notado que soy una persona muy inquieta. Me encanta aprender e investigar y todo lo que tiene que ver con procesos creativos. Me flipa escuchar podcasts sobre cine, series o música, aunque mis programas favoritos son los de humor, porque la risa siempre me da energía. También me encanta la música. Siempre estoy cantando y lo que más me gusta es darlo todo cantando en el coche. Además, soy súper feliz viajando y me encanta conocer otras culturas y aprender de ellas y todo lo que te pueden aportar. Por último, soy una loca de la organización y un poco workaholic. En mi recorrido formativo y profesional me he sentido frustrada muchas veces. Sentía que iba de un lado a otro sin encontrar mi vocación definitiva. Con el tiempo, sin embargo, me he dado cuenta de que precisamente el tener esa inquietud me ha llevado a aprender muchísimo, a conocer nuevas posibilidades de trabajo y a ocupar un puesto que nunca imaginé. Y sin embargo, me encanta. Así que si algo te interesa, ve a por ello, porque la vida da muchas vueltas. Al final, todo lo que aprendes, aunque sea de diferentes sectores, siempre te aporta en positivo e incluso puede abrirte puertas a nuevas oportunidades que a lo mejor no te habías planteado, pero que van a fomentar tu desarrollo personal y profesional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!